Y me dice, oh no tenemos dinero. Y le dije, sí pa, te entiendo que no tenemos dinero, pero estas experiencias son las que se viven una vez en la vida. ¡Buenos días! Bienvenidos al vlog y feliz lunes. Yo sé que para ustedes es martes, pero espero que empiecen la semana súper bien. Y acá estoy solita en casa comiendo mi almuerzo, aunque créanlo, que odio comer sola, no me gusta. Pero sí, el gordo se acaba de ir. Bueno, como les dije ayer, se fue a las 5 de la mañana, pero creo que se fue como a las 6, pienso que se durmió, porque anduvo dando vuelta y luego se metió a bañar, luego se paró a planchar su camisa, pero sí, ya se fue. Así que hoy creo que va a llegar... Dijo que iba a tratar de llegar a las 6 para ver el partido conmigo, pero la verdad no sé qué vaya a pasar. Pero sí, lo que le dije es de que no se alborote al manejar, que tome su tiempo, porque de acá a Salinas son como unas buenas 4 horas, 5 horas. Y eso de que tienen que cruzar a Santa Bárbara, y usualmente en Santa Bárbara es donde más se acumula el tráfico, pero sí, ojalá que llegue bien. Quería saludarlos y mostrarles lo que voy a comer ahora, para todas esas hermosuras que están queriendo perder peso. Esta es una de las comidas que nos recomendaban en el campamento, y empezando hoy, o más bien ayer, de hecho, yo ya empecé a comer un poco mejor. Hice brócoli con pollo, es pollo, y no, no está quemado, amigos, antes de que me digan algo. No está quemado. A mí me gusta mucho cocinar el pollo, primero lo pongo a fuego súper alto, de que el aceite esté muy, muy, y aparte ni es aceite, es el aerosol, pero de que la olla esté muy caliente. Luego pongo el pollo, y una vez que veo de que está así doradito, le bajo todo hasta low, y dejo que se cocine en medio. Oh my God, amigos, sabe súper rico. Estoy haciendo upload el... ¡Uh! ¡Ya se hizo! El vlog de ayer, y nomás lo nombré como ¡Ha comenzado la Copa América, señores! Pero sí, ya comenzó. De hecho, ya comenzó, creo que desde el sábado, o viernes, si no me equivoco, de la semana pasada. Pero obviamente para nosotros... Para mí, de hecho, todavía no empieza, porque hoy juega Argentina el primer juego, pero creo que México comenzó desde el viernes, que jugó contra Chile. Pero sí, de eso se van a tratar bastante los videos este mes, de puro fútbol. Porque en esta familia nos encanta el fútbol. ¿Qué onda, amigos? Les quería mostrar otra cosa que me hice antes de salir de casa, y es algo para que me mantenga despierta este lunes. Pero sí, es un cafecito frío. Lo hice yo. Está súper rico. Y básicamente lo único que hice fue poner a hervir agua, luego le puse café instantáneo, y tres cucharaditas de crema sabor vainilla, y la verdad está súper rico. Y lo mejor de todo, amigos, es que casi no tiene nada de calorías, porque no le puse casi nada de crema, y aparte es mucho más agua de lo que le puse de crema. Pero sí, amigos, eso es como mi... ¿Cómo se dice? Mi cafecito para mantenerme despierta en esta tarde. Porque como pueden ver, el día está súper nublado. Yo no sé dónde está el sol, amigos, de Noxnar. Ayer también estuvo todo el día nublado, y hoy también amaneció igual, un poco frío. De hecho, bueno, ahora está a 65, no está haciendo tanto frío, pero ya estamos casi en verano. No, ¿qué onda? ¿Dónde está el sol? Hola, amigos, ya recogí a Maxi. Maxi, no te metas los dedos en la boca. Están sucios. Pero sí, amigos, ya llegamos acá al Taekwondo, o más bien estamos llegando. Pero sí, Maxi no tuvo un buen día, así que la consecuencia es sacarle el juego que le compramos. Y sé que muchos tal vez me critiquen y digan de que no lo dejo ser niño, pero créanme de que hemos tratado todo. Pero nada está funcionando. La verdad yo no sé por qué él es así, o realmente no sé si es los amiguitos que tiene, que son así, y él como se frustra y hace esas cosas. En el caso hace que no sé. O sea, en casa le hablamos mucho también, y la intriga sale, pero sí. Ahora le voy a decir al maestro, y él me dijo que tal vez vaya a una de las... a la clase más bien. Así que sí, tal vez eso funcione. Y si no, me doy por vencida, amigos. Me doy por vencida, no sé qué hacer. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué consejo me dan. Amá, no hay nadie. Sí, hay alguien, gordo, ya nos vamos. Pero sí, amigos, ya llegamos, y no voy a filmar ahora nada, porque estoy sola, y no tengo que andar diliando con el niño, y luego filmando, así que hoy no voy a filmar, pero sí... Y tal vez llegue Oscar, así que tal vez me pueda ayudar. Pero bueno, ya nos vamos. Ya estamos listos para ver el partido de Argentina-Chile. Y me pongo adelante la ventana para que no se ponga oscuro el video. Disculpen por eso, necesito ver la cámara. Pero sí, Maxi en Taekwondo estuvo llore y llore. Creo que un ratito nomás hizo algo de... ¿Cómo se llama? De ejercicios, porque yo me quería ir a sentar a las sillas y dejarlo él solo, y no había forma, forma alguna que se quedara sin llorar. Así que me tuve que sentar con él, y ahí saqué unos videitos en Snapchat, que voy a tratar de ponerlos por acá, pero sí... La verdad... Ay, no fue un buen día para mi gordo. Ni en la escuela, ni en el Taekwondo, pero sí. Y aparte le sacamos, ahora llegando a casa, el juguete que le compramos el domingo ayer. Así que ya se imaginarán cómo está. Está súper enojado. Lift your knees so you can hit your target. Lift your knees. Use your knees. You're important. Y, okay? I want your toes. Don't kick with your toes. And this guy is bullying my friend, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Golazo! Victor, con equivocarse, ¿eh? Viva Ría! Gol! Unimos... Unimos... ¡Suscríbete al canal! ¡Argentina! 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 ¡México! ¡Argentina! ¡Fue bolito de María! Fue igual pero el rey. No, igual, en el mismo lugar. No, pero jugador al revés. Se la pasa a Di María este. Pase a Di María. Lo que pasa es que el defensa le pega. ¡Yes! ¡2-0! ¡Un milímetro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Y el gordo dijo! ¡No llores, no llores! ¡No llores, no llores! Y le dijeron cállese. ¡México tiembla! ¡México tiembla! ¡Uh! ¡Oh! ¡La gran final! ¡Está cerca, amigos! ¡México-Argentina! Creo que no se pueda. ¡Uh! O por los grupos. ¡México! ¡México-Argentina! ¡Gol de Chile, amigos! Y la verdad, bien merecido, porque Argentina, siempre que va ganando, se relaja, como que nada está pasando. Pero el partido es de 90 minutos y más. Fue en salida, alcanzar el descuento, pero el partido se acabó. ¡Se acabó! ¡Oh, my God! ¡Un segundo año! ¡No fue por ser estúpido! ¡Acá en el Levi's Stadium en Santa Clara, en California! ¡Ha ganado Argentina! ¡Aguanta Chile! ¡Dos a uno! ¡El marcador final! ¿Qué? ¡Me o me toro! ¡Me o veo! ¡Figuray! ¿Te vas a comer todo y luego vas a ir a jugar? Ok. ¿Pinkie promes? ¡Pinkie promes! ¡Yay! ¡Mira! ¡Evo el latte! Pero sí, amigos, acá está la cena. Como quien dices, lo mismo que comí en la mañana. No más, más bueno. Porque Oscar hizo el pollo y también hizo una sopita de pollito con fideitos para Maxi. que se está enfriando la de él, pero sí, me tocó una a mí. ¡Ay, mucho! Pero sí, le digo a Oscar que siento tanto cansancio. No sé si me pasa a mí porque estoy súper estresada del juego y ya vengo días así de que, oh my god, ¿qué tal si pierde? Aunque es un juego, pero así yo me pongo y me da cansancio o realmente es como dice Oscar que tal vez no estamos comiendo bien, pero le digo que yo sí porque la mañana comí esto. Ayer comí un pedacito súper chiquito de carne, me comí las uvas, estuve tomando agua, así que el día de hoy no hice nada, no comí mal, como quien dice. Pero sí, pienso que necesito hacer ejercicio porque... ¿cuándo? La última vez que hice ejercicio fue el... ¿Jueves? El jueves. No, yo creo que en el jueves. ¿Fue cuando fuimos allá? ¿Dónde? El jueves, ose. El jueves fue que... No hay promociones de una fría. Bueno. Le estaba diciendo ahora a Tony de que apenas me pude sentar en el inodoro ayer. Oh my god, tenía tanto dolor en las piernas. El jueves, viernes, sábado y apenas domingo en la noche ya me pude sentar bien porque como dolía. ¿Está rico? Decirle gracias papi. Gracias papi. De nada mijo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Bueno, pues se nos va otro día. Cuatro horas, cuatro horas y media. Entonces me da desde las cinco, cinco y media. Y tuve que ir rápido a unas juntas y regresarme. Entonces fueron aproximadamente ocho, nueve horas de manejar ida y vuelta. Pero al final pudimos disfrutar el juego juntos, con la familia y igual disfrutar el resto del día aquí con el niño. Pero bueno, espero les haya gustado el día. Nos vemos y no se olviden de darles likes a los videos, suscribirse. Y nos vemos pronto. Bye. Chau. 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 Chau.